Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os digo por aquí como juega top 1 del servidor Rengar en esta Season 5 Y por cierto, de hecho al que ha salido ayer en la tabla, el cuarto, el que se llamaba Best Rengar EU De hecho, ayer tuve game contra él y le conseguí ganar con Loloab Y el tercero al Luburia, que también lo conozco, este tiene 1340 partidas, 62,8% de winrate En fin, también me he enfrentado a este en Ranked, que es Doomsdays, ¿vale? Que es bastante bueno Y nada, este sí que es cierto que este sí que te pega una paliza espectacular Este era la vez que me lo encontré, solamente me lo he encontrado una vez a Doomsdays Pero este tío si te lo encuentras en una Ranked, creedme que te destroza De hecho, me acuerdo que le tiramos Focus entre 5 a 1 Y se hizo una cuadra Y le tiramos Focus 5 a él, ¿eh? Le tiramos Focus literalmente 5 a 1 y nos deleteó Él, él solo a 4 Así que bueno Nada más Vamos a continuar por aquí con el gatito El Michimichi Como muchos de vosotros le llamáis Y nada, eh, buffito rojo, pim, pim, papá, aprovechando la pasiva ¡Ay! No se gasta el... No, no se gasta el Smite Simplemente se lo saca pura pasiva Y nada, ahora sí se lo gasta contra los Golems Y nada, tendrá su manera de hacerlo, yo que sé No me preguntéis Tendrá su manera de hacerlo Supongo que será porque con el buffo rojo sí puede aprovechar la pasiva Por el... Por el... Por el... Por el bush que tiene al lado Pero luego no lo puede hacer con... Con este Con el... Con el... Con el... Con los Golems, ¿no? Y... Pues nada, vamos a ver cómo resulta la cosa De momento se está limpiando súper rápido el campamento Se acaba de gastar el segundo Smite Y... Se va a poner el segundo 1-10 Y va a llegar perfecto el Crab O sea, va a llegar in time Just in time Perfecto Eh... O incluso antes Ojo... Que se lo ha olido venir Eh... No sé cómo, pero... O sea, no sé cómo se lo ha visto venir Pero... Espera ¿Puedes saltar ahora? ¿Puedes saltar ahora? Uh... Le mete la TDA y se recupera vida Dios, casi se muere Pues nada Eh... No sé A ver, a mi parecer Creo que el top En la Riven Creo que ha entrado mal in time Yo creo que tenía que haber pusheado Ojo, ¿se puede morir? Pues bueno, se muere Se muere, ojito Empezamos bien Empezamos bien con el top 1 Empezamos bien Pero bueno A ver, creo que para mi Para mi Desde mi punto de vista Eh... La Riven Creo que tenía que haber pusheado Full minions Haber metido Pa, 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 pa Haber metido full minions Full minions Full minions Una vez tal Entras con los minions Debajo de la torre Y... Se comen los minions el agro Y ya tienes al Rengar Que puede entrar por la espalda Tú puedes entrar por delante Y... Ya has conseguido la kill Pero es que no sé Porque no ha... No ha pusheado O no ha limpiado Para que puedan entrar los minions Debajo de la torre Y coman el agro Porque claro Esa es la gracia, ¿no? De estampar una oleada Con minions Que se coman ellos el agro Y... Y puedes entrar A nivear, ¿no? Pero bueno Eh... Nada más Eh... Vamos a ver El Rengar Se va a hacer por aquí Al sapito Al... Al sapito Sí, el coño del sapito Eh... Se va a dedicar a limpiar un ratillo Y nada, de momento No tienes pinta De que vaya a gankear Imagino que Después de la primera muerte Que ha tenido por ahí Espérate Acaban de matar por ahí a la fiora Y... Pues llega al patio Y mata a la Riven Eh... Tiene doble craft El Rengar lo sabe Así que va a aprovechar Probablemente para limpiar Todo el rato Y acumular oro Y así poder enfrentarse luego Eh... Me gustaría ver La gráfica de oro Que saquen por aquí Las cositas Eh... Me resulta interesante A ver si la pueden sacar Pero bueno Luego lo vemos Luego lo vemos Es que me gustaría ver El diferencial de oro Entre Rengar y Pantheon Eh... Teniendo en cuenta Pues lo que Cómo ha empezado Doom 6 Pero bueno Let's go Eh... Eso revienta por aquí Pin, pin, papán Vale, perfecto Vamos a ver Vale Va a ir a gankear Va a ir a gankear Va a ir a gankear Va con la última Y de lo opuesto Y se termina llevándola aquí La Riven Ojo que se acerca al Pantheon Va a ser uno contra dos Sin camiseta Se recupera la vida Con la segunda Aparece por ahí La Morgana Y ya es hora De dejar la fiesta Porque esto puede acabar Muy mal Ojo que van a ir con todo Se mete la Riven Tirando un flash Inclusive Mete la tercera Mete la carta Al tuyo de fe Dejan clavado Al Pantheon Pueden reventar A la Morgana Que deberían Nada A hachazo Bueno A hachazo ¿Cómo sería? No, no sería hachazo Sería otra cosa Ojo, se está pegando Con todo Contra la fiora Vamos a ver La carta amarilla Que puede hacer La carta amarilla Llega perfecta Para que Doomsdays Le meta el básico final O no sé si ha sido una Q Porque la Q También es un básico O sea La Q Va con un golpe de básico De No sé Y bueno Se hagan de comprar La cuchilla negra Obviamente Para reseteos De cooldowns Y demás Y pues eso Vamos a ver Por cierto Últimamente Rengar es uno de los campeones Que estoy viendo Con Más diferencia De De todo De Bills De todos Espérate, espérate, espérate Se puede tirar Se puede tirar Se puede tirar A punto estado Espera, a ver Si los putazos Se van a pelear Ojito Doomsday Consigue la kill Sobre el Lucian Pega un flash Por detrás de la pared Ahora sigue Si puede entrar Consigue entrar Gracias a la pasiva del boost Ojito Otra kill Triple kill Puede ser cuadra Cuadra kill Le mete la Q Finalmente al pantheon Y lo manda Directamente A la base Pues bueno Eh Si Puede Reventar Torres Si, si, si Con el daño que tiene Tú verás Con el daño que tiene Tú verás Y la revienta A Q A Q Volándose la revienta No sé lo que pasa Pero eh Siempre que Que vemos a un top Siempre que vemos a A Eh No lo mata Bueno Eh Siempre que vemos a A un top O a un top de servidor Eh No sé por qué me da la sensación De que baja las torres Más rápido Que el resto de mortales Bueno 5800 De oro Casi 6k Creo que va por un filo de la noche Y es normal Porque claro Tienes a una morgana Tienes a una cena Tienes a un pantheon Que te puede destunear Es normal porque Claro Te quieres quitar O tener menos cc Menos cc posible Encima Ojo Se puede reventar A la morgana Punto Está de tiran Incluso el exhaust Y lo echan para atrás Bueno Eh Llega el momento Del heraldo El pantheon ¿Dónde está? ¿Sigue muerto? O es que no lo veo yo en el mapa O es que estoy ciego Y no lo veo en el mapa Vale Ahora acaba de volver El pantheon Ok Se va a pillar las papayitas Eh Tiene que hacerselo rápido Está llegando el pantheon Aunque sí Le da tiempo de sobra Esto es una Q Q smite Y se acabó Venga vale Perfecto Eh Puede tirarlo arriba Que la verdad es que Es una opción segura O sea Te vas a cantar Bueno No hace falta directamente Te vas a torre Y la revientas ahora Pan 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 Y se termina reventando La tier 1 Primera torre Para el equipo rojo Perfectly Y ojito que Riven se vuelve a meter En la jungla Pero ojo Que se mete sin visión O sea Se mete sin visión A full A por A por A por el pantheon Para matarlo Y bueno Bueno Primera torre no es El segundo coño Lo de mi Se había olvidado Y bueno El pantheon pues termina Reventándola Como no Eh Vamos a ver La fiela está por aquí Se va a meter con todo Anda que Anda que Uy La carta amarilla Está muy mal Se la ha parado Con el parry Se puede intentar Tirar a por Si Casi Podía No 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 Uy Que se la puede hacer Nada Sabe perfectamente Que si se tira Le viene el resto Le viene la cena Le viene la morgana Le viene todo el mundo Pero espérate Pero si te metes A face chequear Pues te terminas muriendo Carapolla Y llega por aquí Le puede enchufar A la cena El último golpe Doble kill Se fulmina la cena Y ahora si que Si va a venir aquí abajo Y va a poder tirar El heraldo Y venga Ahora si que le va a caer Tremenda afuración A la morgana Porque no va a tener Donde esconderse Va a tirar todas las cargas Se va a meter directamente A por ella Eh Se va a Bueno Tira la segunda A pillar velocidad Y también recuperación Se va a tirar Y termina reventándolo Con la pasiva Dentro del bush Se muere la morgana Ya todas las tier Uno Han caído 6 o 16 10 que el que el saca El equipo Eh Rojo El equipo azul Y también aparte 8000 de oro Eh Y vamos el Bruto 7 O sea Vamos a casi 1000 de oro Por diferencia Y estas cosas Ya sabéis Que son muy difíciles De darle la vuelta Y bueno Ya se revientan La cena en medio El pantheon Que sigue por ahí Guerreando Pero es que ya lo tiene Muy complicado Que ya el diferencial Es bastante grande El diferencial es De 1000 de oro Por minuto Equivalente a por minuto Pues nada Dragón de montaña También tienen por ahí Pero es que el dragón de montaña Pues en la composición Que llevas Tampoco es tan relevante O sea Tienes una fiora Tienes tal No tienes ningún tanki Así que realmente El dragón de montaña No es tan Tan relevante Al menos para la composición De equipo que llevas Así que nada Eh Vamos a ver Como va El pantheon Va con 5 Como 8 cas de far Pero es que El rengar Dooms Va con Casi 10.000 de far Es que No, no, no Es que Ya de por si El gap entre junglas Es ya bastante grande El gap es enorme Es un boquete gigante Y este Drake De hecho Ni siquiera lo van a poder contestar De hecho Le están pingueando arriba Como diciendo ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Pero es que claro Es que yo lo comprendo perfectamente Es que el tío ¿Qué va a hacer ahí? O sea El pantheon Meterse ahí ahora mismo Bueno La fiora Está ahí parada Seguramente se esté peleando Se está ganando sus muertos Pero antes se tiran con todo Pega El salto con la pasiva Eh Va por ellos Se revienta por ahí A la Morgana Puede caer también La Sena Cae la Sena Doble kill para Rengar Que sigue pegando putazos Espérate que se puede morir Tira la segunda para recuperar Y velocidad ataque Tira la última Mi tele es real Se revienta También alucinan La fiora Creo que está ya diciendo Que FF Y que no va a jugar la partida Eso segurísimo La fiora está diciendo Ahora mismo FF Y no voy a jugar Esta partida Que os follan a todos Y pues me quedo por aquí Dando vueltas Y poquito más Y ahora mismo Estarán escribiendo Diciéndole de todo Prácticamente de todo De todo De todo Pues nada Cae la tier 2 Va a llegar Heraldo Que lo van a tener En 25 24 23 segundos Porque ya le damos por hecho Que lo que es Responderlo Lo van a poder responderlo Ni de coña Este Este Heraldo Y bueno Nada Se va a hacer A limpiar por aquí A los A los golemcitos Y nada Momento de vaquear Y ir a por el A por el Heraldo Bueno Se revientan a la Fiora Dios Esto pinta Bueno ya Surrender Surrender Directo GG para el equipo rojo GG para Rengar Que se marca una partida Espectacular A excepción De la primera muerte Que ha tenido Un poco Un poco tonta Esa muerte Pero bueno 11 bajas Una muerte Tres asistencias 11.000 de oro Y 13.000 de daño Que ha hecho Obviamente teniendo en cuenta De que no hemos llegado Ni siquiera al minuto 13 De partida Pues coño Es bastante Es bastante Bastante Vaya limpiada Vaya limpiada Vaya tremenda limpiada Les ha metido A todo el equipo enemigo Ha sido de De locos La verdad Y bueno Lo que me ha extrañado Es que juegue con Mastermind Y no juegue con Me ha extrañado Que juegue con Mastermind Y que no juegue Con fusilero O sea Me ha extrañado Bastante Que juegue con Mastermind Y no juegue con fusilero O sea Ha sido como Guay ¿Por qué? O sea Normalmente suele jugar Con fusilero Pues eso Para poder Ganker más rápido Moverte una línea A otra más rápido Pero bueno En cualquiera de los casos Nada más Y de puta madre Y nada más chicos Y para el equipo rojo Y para Rengar Y nada Dejad por abajo En los comentarios ¿Cuál gustaría ser el próximo Campo? Comentaje en esta sección Del TOGlobal Y pues nada chicos Ya sabéis Tienes abajo en el descripción Del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Antes de ver por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros La campaña de activa YouTube O a ver si es que Si te ha gustado el vídeo Me ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros Y hasta la próxima Bye